¿Pero por qué está Odín tan ansioso por llegar a Jotunheim? Está convencido de que los gigantes tienen la clave para cambiar su destino cuando llegue el Ragnarok. Después de todo son los enemigos más antiguos de los Aesir y se supone que su ejército acabará con él al final. Aparte de eso, desea su don de la profecía, saber lo que ellos saben y ver lo que ellos ven. El mundo se habría ahorrado muchos sufrimientos si su curiosidad insaciable no fuera mayor que su sabiduría. Recuérdame que te cuente por qué lo llaman señor de los colgados.